qué tal amigos me alegro mucho mucho de que estéis ahí bienvenidos a este canal eso que lo arregle papá porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje comenzamos bueno amigos y como siempre antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va gracias a los amigos de banggood.com que me han mandado esta máquina tenemos cnc en el taller pues bien voy a tratar de hacer el vídeo más completo que existe en youtube porque porque para una persona por ejemplo como yo que no tenía ni idea de esto absolutamente nada pues he tenido que estar buscando mucho cambiando de canal viendo varios tutoriales hasta que he conseguido más o menos recopilar toda la información que yo necesitaba para poderla echar a andar pues bien en este vídeo voy a tratar de hacerlo todo para que tú no salgas de él sin saberlo eso todo pues nada espero que te guste el vídeo y comenzamos tu CNC 3018 la vas a recibir en una caja como ésta bien protegidos todos sus materiales por este corcho en esta imagen puedes ver todos los componentes por separado y decirte que tienes aproximadamente una hora de montaje por delante y lo primero que tenemos que hacer es montar nuestra estructura de aluminio esta está formada por varios travesaños de distintas medidas de aluminio totalmente cuadrados y van unidos por este tipo de escuadra con unas tuercas especiales que encajan en las guías de dichos travesaños y queda perfectamente en el libro de instrucciones viene todo bien indicado y creo que no te costará nada de trabajo por último montamos estas dos piezas de plástico que le van a dar una rigidez extrema a nuestra estructura de aluminio a continuación atornillamos a la estructura los soportes de las barras de acero ahora estos soportes que llevan rodamientos van a la base móvil de nuestra CNC este casquillo de bronce que ves en la imagen va acompañado de un muelle que tienes que introducir en la barra roscada que va en el centro no os preocupéis porque todo está bien explicado a vez de imágenes en el libro de instrucciones y ya por último instalamos los tres motores y la placa arduino de nuestra CNC el conexionado es bastante fácil pero te voy a explicar un pequeño truco por si te equivocas que a me ocurrió cuando descargues ya el programa grbl a través de los comandos podrás mover la máquina manualmente pues bien si alguna de las direcciones no es la correcta ahí es el momento en el que tienes que intercambiar los conectores la verdad que no te resultará difícil y aquí quiero hacer una pequeña parada para explicarte los conectores principales de tu placa arduino el primero que te quiero mostrar es este es un conector mini USB y es el cable de datos el siguiente que te quiero mostrar es este es el cable de alimentación principal de la placa arduino va a 24 voltios los de arriba son los conectores de los motores como te he dicho anteriormente no te preocupes si en alguno te equivocas más adelante podrás cambiarlo y corregir la dirección correcta y por último el conector que te quiero enseñar es este es el de alimentación del motor principal o punto z y ahora llega a la segunda parte del vídeo esta va a consistir en descargar e instalar y hacer funcionar los programas que necesita tu cnc para eso para que funcione y pueda grabar con ella lo que tú quieras y para ello vas a utilizar dos programas el inkscape y el grbl gcode con estos dos programas lo tienes todo para que tu cnc funcione y lo primero que descarga es el inkscape este tiene página propia y es bastante fácil de descargar y lo tienes disponible tanto para mac como para windows y el otro programa es el grbl gcode con él controlarás tu cnc yo me lo descargué de esta página recomendada por otro youtuber lógicamente tú eres el responsable de lo que te descarga en tu ordenador y ahora te voy a enseñar todos los pasos necesarios que tienes que hacer en el programa inkscape para convertir una imagen jpg en una imagen jpd y lo primero que tenemos que hacer es ir archivo propiedades del documento y en esta ventana tenemos que trabajar en formato a4 y asegurarnos de que las medidas son en milímetros cerramos la ventana y el siguiente paso es ir archivo e importar nuestra imagen jpg de este cuadro no tocamos nada y le damos ok y ya tendríamos nuestra imagen jpg dentro del programa ahora la reducimos y la llevamos a la esquina inferior izquierda de nuestro folio a4 el siguiente paso es muy importante selecciona la imagen y te vas a w y h y ahí ajustas la altura y la anchura de la imagen a grabar tienes que tener en cuenta que tiene que ser menor que la madera que pones en la base de tu cnc a continuación te vas a trayecto vectorizar mapas de bits en esta pantalla lo único que tienes que tocar es la luminosidad y te preguntarás para qué es esto pues bien cuando te descargas una imagen en varios colores va subiendo la luminosidad hasta que el programa te la va convirtiendo en blanco y negro una vez que ya la tienes le das actualizar y ya tendrías la imagen hecha luego seguidamente le das aplicar y listo ahora te vas a la imagen y debajo de esta tienes la original pues bien esa tienes que eliminarla y la que te ha generado la vuelves a colocar en la esquina inferior izquierda de tu folio a4 seguidamente te vas al parámetro x pone 0 y te la ajusta totalmente a la esquina ahora selecciona la imagen te vas a trayecto y selecciona objeto trayecto vuelves a trayecto y eliges desvío dinámico una vez que tengo activo el desvío dinámico nos vamos a la imagen la seleccionamos y seguidamente nos vamos a extensiones elegimos jiko de tools y puntos de orientación en esta ventana lo único que podemos variar en la profundidad z en este caso está marcada como menos uno que indica la profundidad que va a perforar nuestra broca en la madera y esto nos genera estos códigos de aquí abajo el siguiente paso es ir otra vez a extensiones jiko de tool y biblioteca de herramientas aquí elegimos la herramienta que vamos a poner en nuestra fresadora en este caso yo he elegido el cono le doy a aplicar y ya me genera este cuadro elegimos la flecha y ya podemos mover el cuadro ahora nos vamos a los símbolos del lado izquierdo marcamos la A y ya podemos modificar los datos de este cuadro aquí modificamos el diámetro de la fresa que vamos a trabajar en este caso el mío como es un cono un milímetro en el siguiente modificamos la velocidad yo lo voy a poner en 800 porque es lo que os recomendaba un tutorial que estuve viendo aquí la velocidad de penetración a 200 y abajo la cantidad de veces que quieres que pase como yo voy a profundizar un milímetro le voy a poner 0,4 para que haga tres pasadas ahora marcamos otra vez desvío dinámico seleccionamos la imagen y nos vamos a extensiones seleccionamos gico de tools y trayecto a gico de y ya en esta última ventana nos vamos a preferencia le ponemos el título a la foto que queremos la dirección donde queremos enviar dicha foto y antes de darle a aplicar tenemos que poner trayecto a gico de seguidamente le damos a aplicar y ya tendríamos nuestra foto convertida a gico de y todo esto que ves en la foto son las direcciones que va a tomar tu cnc cuando esté grabando la una vez que ya tenemos los programas descargados y la foto convertida a gico de conectamos nuestra cnc al ordenador y abrimos candlet o grbl gico de es el programa con el que vamos a manejar nuestra cnc una vez ya tenemos abierto el programa seguidamente le vamos a meter unos parámetros que más adelante te los voy a explicar para que nuestra cnc podamos moverla manualmente con el programa el siguiente paso es muy importante ahora manualmente vas a llevar el punto zeta a la esquina inferior izquierda de la madera donde vas a realizar el grabado este se va a tomar como punto zeta de inicio de grabación a continuación vamos a colocar una de las fresas que nos trae este kit bien para ajustar perfectamente la fresa una vez que esté colocada tenemos que poner un papel entre la fresa y la madera a grabar y el papel tiene que deslizar perfectamente una vez que ya tengo nuestro punto zeta preparado y coincide con el punto cero del programa nos vamos a la esquina superior izquierda le damos a candlet preferencias y una vez que se nos abre la ventana nos vamos al pequeño simbolito circular que hay que es refrescar y nos detecta nuestra cnc le damos a aplicar y ya tendríamos la cnc prácticamente conectada ahora debajo de las teclas de movimiento manual tenemos estos dos recuadros en uno ponemos 5 y en otro ponemos 2000 bueno aunque puedes poner la cifra que a ti te parezca yo he visto tutoriales desde 555 mil 2000 en fin una vez que ya tenemos hecho esto buscamos la foto la seleccionamos y la metemos dentro del programa y como puedes ver el inicio del punto zeta coincide con el inicio de la foto bien ya lo único que nos quedaría sería en este cuadro ajustar la velocidad marcamos el punto de inicio y el punto zeta de inicio y ya lo único que nos quedaría sería darle a cn que es un botón que está en la parte inferior y nuestra cnc empezaría por fin a grabar d y Bueno, espero que te haya resultado útil este vídeo, que hayas pasado un buen rato que de eso de lo que se trata y ya lo único que me queda es despedirme. Como siempre, todos los domingos un vídeo más y mejor, y nos vemos en el siguiente porque estás hecho un handyman, de primera, adiós. ¡Suscríbete al canal!